El siguiente también se va a obtener por la página 45 Y el R que no es más que la capacidad portada Por resistencia del terreno El resto es conocido Como el que lo voy a pasar de lo que es un parámetro de amortiguación A una característica de amortiguación Porque lo que necesito es una característica No necesito un parámetro Entonces, ¿cómo lo hago? ¿La parte superior se puede borrar? Característica del amortiguamiento Para las características del amortiguamiento En X Va a ser dos veces el parámetro de amortiguamiento en X Raíz cuadrada de la rigidez Por la masa que se va a tener El Y El Z Giro 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 en Y Ahí está Con eso determino todas las características Amortiguamiento Ahora, ¿cómo es que lo voy a poder modelar? Viene otro problema ¿Cómo es que lo voy a modelar? Parte inferior se puede borrar Para la modelación incluida el amortiguamiento Lo voy a hacer a través de un elemento Que incluya Y Comportamiento elástico Más Amortiguamiento Que es un elemento Que es un elemento Denominado Camper Que viene a ser una suma Del comportamiento elástico Resorte Más un amortiguador Entonces van a tener lo siguiente Por ejemplo Para una dirección Ahí está Tenemos el coeficiente De rigidez Y la característica de Amortiguamiento Para cada una de las direcciones Que voy a Analizar Para cada una de las direcciones Para X Para Y Para Z Giros Prospectivos En X y Z ¿Ya? Cuando van a trabajar Considerar que el comportamiento 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 ahora miremos una edificación como el que se ha trabajado esto está en el texto de Zapata es un edificio de 5 pisos ahí está el corte 3,5 por piso 1 metro de propiedad de planta modelación en el Sato Mil con centro de masa modelo ya del edificio sin interacción encontrada en la base modelo del edificio con interacción coeficiente de rigidez y que es lo que voy a obtener los resultados a donde voy a ir voy a borrar la parte superior ¿Vale? Interpretación de los resultados que se van a tener lo primero que estoy observando es común viene a ser el encontrado periodo 0.78.7 barca 0.84 norma rusa 0.87 entonces lo primero es que el periodo de vibración se va a incrementar periodo de vibración se incrementa ¿por qué se incrementa el periodo de vibración? porque antes era empotrado ¿no? indeformable al 100% sin movimiento y ahora sí se va a mover tiene una masa por lo tanto A yo sé que masa y RGSS análisis de vibración libre o algo tener una masa adicional lógicamente que este periodo de vibración se va a incrementar por incorporación de masas en la cimentación si se va a incrementar el periodo se tienen que incrementar los desplazamientos laterales desplazamiento lateral también se incrementa el desplazamiento lateral ¿no? el desplazamiento lateral se va a incrementar ahí estamos viendo común 12.04 marcan 12.68 en la barra rusa 13.03 es decir hay un incremento de desplazamiento el desplazamiento lateral se va a incrementar ¿no? porque ya el suelo ¿no? va a generar lo que es la cimentación se está moviendo ¿no? entonces ¿por qué la cimentación se desplaza y es rota? va a incrementarse ese desplazamiento lateral ya tengo el desplazamiento lateral que se incrementa el desplazamiento lateral se está incrementando por lo tanto un edificio empotrado puede ser de que pase la deriva pero el edificio con interacción no pase las derivas ¿ya? consecuentemente ¿qué podríamos decir? que es más exigente el control de derivas de entre pisos ¿ya? entre pisos un edificio un edificio puede ser de que no pase que pase la deriva y con interacción no pase ¿ya? hay una mayor exigencia en derivas en derivas fuerzas fuerzas de diseño por sismo de diseño por sismo vemos ahí momento 10.69 10.55 por barca 10.46 por Nerva Rusi entonces el resultado ¿qué es lo que se tiene? se está reduciendo ¿no? se están reduciendo fuerzas de diseño por sismo se reducen se reducen siempre y cuando el modelo pase la deriva y el modelo se da correctamente siempre y cuando pase deriva y modelado ¿ok? ¿eso qué implica? que me lleva a la optimización pero se va a incrementar si no pasa deriva o modelado inadecuado le pasa la fuerza es mayor que la fuerza empotrada entonces ahí si va a tener ese caso ¿no? acá hay que poner comparado con empotramiento perfecto para entender de qué sube baja todo eso es comparado con el empotramiento perfecto ¿ya? va a realizarse una optimización estructural ¿por qué? porque si todavía tengo deriva un margen y me pasa ok el modelado me reduce yo puedo ir un poquito más arriba en la deriva para poder optimizar estructuralmente ¿no? entonces optimización estructural derivas se tiene que trabajar con las derivas y fuerzas empiezo a modelar y reduzco secciones ¿qué más podría dar en la interacción? bueno acá tenemos desplazamiento lateral simplemente como habíamos indicado fuerzas disminuyen empotrado y los centros disminuyen igual el momento flector en este trabajo de investigación fue interesante porque se utilizaron acelerogramas el acelerograma de Lima y podemos ver comparado con el espectro desde esa época ya decíamos el espectro 1069 acelerograma de Lima 2554 decíamos de que el espectro no estaba bien desde el fenómeno han pasado años para que esto se mejore ¿no? en cuanto a lo que es disipación de energía lo que es el amortiguamiento también se hizo con otro modelo ya con la normatividad rusa y nos damos cuenta de que se estaba más cerca la normatividad de la instalación de rusa con resultados del tiempo historia que nuestra norma peruana de diseño sin resistencia acá se tiene acelerograma de Lima color amarillo violeta norma rusa celeste en la acelerograma de Moyo Bamba y más abajo azul nuestra norma del año 2003 que era la misma en 2006 solamente convence que cambió y nada más ¿no? lo mismo para fuerzas utilizamos el programa Cosmos para poder ver los esfuerzos de destrucción de bombices esfuerzos de destrucción de bombices sin interacción no se ve acá está los mayores fuerzas en la base con interacción ya no acá peor aún con interacción es mayor que la propia base por lo tanto lo que puede determinar es identificar puede identificar róndulas plásticas y daños a priori en lugares exactos acá no estamos como en el diseño por desempeño induciendo una rótula plástica en un sentón si no estamos identificados a qué altura va a ser exactamente los daños en qué nivel de la columna van a ocurrir exactamente ya desde esa época estábamos hablando de tiempo historia y el análisis espectral referencial algunos aportes que se han tenido en las tesis y acá estos daños a priori uno de los daños es el de alaveo en losas tengo una losa alaveo se produce cuando el desplazamiento vertical de dos nudos opuestos es positivo y de los dos nudos opuestos es negativo ahí va a ocurrir alaveo en losas y la fractura en las esquinas de la luz algunos aportes realizados en cuanto a tesis asesorada por la inversión primeramente esta es la dirección electrónica la web del comité de interacción sobre estructural estamos hablando de interacción sobre estructural comité de interacción sobre estructural perteneciente a la sociedad internacional de mecánica de suelos el profesor Ulisky es quien lo dirige este comité por segundo periodo el profesor Ulisky fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral y como subsecretario fue el profesor Licio el comité este es el TC 207 y esta es la dirección en la cual usted va a encontrar que es lo que se hace en interacción sobre estructural respecto a la sociedad internacional miremos acá edificación de arrainería coordinada con platea de cimentación dos ingenieros de la UPAO en el año 2007 asesorado por mi persona se tenía el estudio de mecánica de suelos con todas sus características físico-mecánicas incluyendo resistencias balasto corte y demás propiedades el geoteniza nos mandaba profundizar más de metro noventa para poder cimentar asimismo para evitar la rápida transmisión de la humedad un material granular de medio metro ha firmado cimentación y superestructura la arquitectura eran cuatro departamentos por piso planta típica cortes y se empezó con el trazado de los ejes en todo software y en todo cálculo siempre vamos a trazar los ejes una vez trazados los ejes vamos a ver donde van a estar dadas las columnas había columnas tipo L tipo CPU en fin distintos tipos de columnas y vigas sentido del aligerado como va a ir el aligerado entendiendo que el aligerado debe ir en el sentido de la vigueta la orientación más corta o la orientación más corta identificar cada uno de los muros portantes como era la balleraría como se identifican los muros portantes tenemos nuestra norma de albañilería la E070 que nos da algunas indicaciones para poder identificar que un muros sea portano la E070 de albañilería nos indica que el muro portante tiene carga vertical como soporte y también aporta la rigidez lateral por lo tanto por la carga vertical tengo que comprobar el esfuerzo axial del muro y por la rigidez lateral lo que tengo que comprobar la relación ZVC N sobre 56 y la cantidad de muros que yo voy a tener primero me pide indicar el espesor espesor mínimo del muros el espesor mínimo según la norma porque también la de albañilería va a tener que ser modificada después de la norma de diseño sirvo resistente si son zonas 2 y 3 H sobre 20 zona 1 H sobre 25 siendo H la altura la altura hay que entender que no se no se levanta a nivel 0 porque sabemos de que hay humedad sales tenemos que levantar 15 o 20 centímetros por arriba para evitar la emisión de las sales viste en planta tenemos lo siguiente columna y esta es la longitud y este es el espesor la longitud se considera incluida en las columnas de confinamiento luego se tiene que hacer selección de direcciones de columnas verificación de los esfuerzos axiales entonces tengo que verificar los esfuerzos axiales para verificar los esfuerzos axiales número 2 esfuerzo axial máximo tengo que recordar que debo de hacerlo para los muros en índice o muros en y para ambas direcciones el esfuerzo axial máximo del muro muy bien entonces tenemos ahí el esfuerzo del muro el esfuerzo axial del muro igual a la carga del muro sobre la longitud por el espesor carga tributaria del muro carga tributaria del muro el f'm igual a 65 y los 12 centímetros cuadrados cuando es industrial el resto lo conocemos ¿no? comprobamos al comprobar que lo que observamos de que todo está ok luego ¿qué tengo que hacer? rigidez lateral para la rigidez lateral se denomina densidad mínima de muros ¿no? tres evaluación de densidad mínima de muros en x y en x y en x y densidad mínima de muros en esta densidad mínima de muros tenemos que la sumatoria de longitud por espesor sobre la implanta debe de ser mayor a ZVCN sobre 56 donde en la parte de A sub P viene a ser el área de planta Z ya sabemos que da el factor de zona de acuerdo a la ubicación el uso de importancia, factor del suelo en el número de pisos ahí está en este caso para la dirección X ¿qué es lo que ha pasado? no cumplía si no cumple significa que tengo que incrementar más muros pero por la arquitectura no se permite entonces la otra alternativa es cambiar algún muro por una placa cambiar entonces empieza con la reestructuración y ahí tenemos placas en X que se han incorporado cambiando los muros y ahora sí pasó ok pasó ok entonces cuando voy a cambiar voy a tener que utilizar sección transformada la sección transformada después voy a borrar la parte superior pues bien entonces lo que es sección transformada para un muro si yo tengo un muro de albañelería de 23 centímetros con una longitud determinada digamos de 4 metros que es la máxima para combinarlo correctamente cara libre a cara libre pero entonces menor a 4 metros menor a 4 metros correcto por finamiento ¿verdad? que es lo que se tendría yo digo este es equivalente quiero cambiar quiero cambiar entonces lo primero que tengo que hacer es una relación modulada E del concreto sobre E de la albañelería del concreto 15.000 raíz de F'C sobre 500 F'M 2.10 65 aproximadamente 6.7 aproximadamente ¿qué significa? de que este muro de albañelería se convertirá como sección transformada por los mismos 4 metros pero con un espesor reducido este espesor P es igual a 23 sobre 6.7 ¿ok?